Me llaman loco, porque soy autor, también borracho, porque tomo ron Y me pongo en tubo, me llaman chuchero, y si tengo jeval, me llaman vaca Y me pongo en trusa, me llaman tarzan, oye si me pongo en trusa caballero, me llaman tarzan Me llaman loco, porque soy autor, también borracho, porque tomo ron Y me pongo en tubo, me llaman chuchero, y si tengo jeval, me llaman vaca Y me pongo en trusa, me llaman tarzan, oye si me pongo en trusa caballero, me llaman tarzan Píntame de colores, pa' que me llamen Superman 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 Pa' que me llamen Superman, pa' que me llamen Superman, tú ves Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Te aseguro mami que no soy loco, ni tampoco soy bacán Píntame de colores, pa' que me llamen Superman No soy bacán, no soy tarzan, ni loco chuchero, ni Superman, tú ves Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Porque la gente a mi me critica, si yo a nadie le hago una niña Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Pa' que lo bailen con sabor, toditos los latinos de Nueva York, tú ves Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Ponte a bailar, ponte a gozar, mi ritmo te abraza pa' guardachar Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Bongo, 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 maraca, bongo, bongo, clava y tambor Píntame de colores, pa' que me llamen Superman Tantate el chino, Roberto Bravo Tantate el chino Gracias por ver el video. 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 Gracias.